Muy feliz, muy contento porque ha sido un camino muy largo aquí en la Masía, es un orgullo para mí, muy contento. Para mí es como un sueño para mí estar tres años más en el club de mi vida, muy contento y espero que pueda pasar a lo mejor junto al Barça. Es un orgullo porque ya viendo a los niños que entran, como yo cuando entré a mi edad, estoy muy contento, creo que sería un sueño para cualquiera poder llegar. De momento poder ganar muchos títulos con el Barça, sería un sueño para mí y ganar sobre todo.